qué tal familia de nuestro canal de youtube el capitán rd suscríbete a darle me gusta comparte gracias de verdad por todo el apoyo brindado nosotros aquí realizamos una encuesta en un vídeo de caro g si caro g concierto en el revés señores tengo por aquí todos los comentarios todas las opiniones de las personas de nuestros suscriptores de todos tengo por aquí señores todo lo que la gente comentó acerca de esto miren acerca de este vídeo de este vídeo caro g concierto en rd señores nosotros tenemos aquí los comentarios la bichota llegó aquí llegó a república dominicana antes de eso miren cómo llegó la visión miren cómo llegó la visión también que lo que con la visión está con carol y ahí está carol y señor que subió esta foto posteo esta foto este history miren con esto con este mensaje caro g mañana nos parchamos bien rullar los adoro pues mi hija ahí está caro y señores miren eso a nivel del embo está caro y señores a nivel del embo caro g llegó a república dominicana señores está en casa de campo el concierto es mañana vamos a tratar de traer las imágenes exclusivas las que nos faciliten de la bichota que repito llegó a república dominicana miren que chivola la bichota señores y saludo para todos los seguidores de la bichota y aquí tengo tenemos los comentarios de las personas señores en los comentarios aquí está espérate y entonces vamos a realmente leerlo vamos a leerlo todos los comentarios gloria arroyo figueroa no va porque la flaca es de rd pero él fue al coliseo pero anualdo doble a ella caro y es su amor dice norma josefín medina no creo él está en otra esos son los comentarios señores de nuestros suscriptores janet lópez dice anual llegará pero a ver a jaili ya dejen de estar metiendo cizañas anual y caro ya no volverán ya déjenlos vivir sus vidas gente tóxicas gracias jaili zapata dice mucho amor y mucho muchas oraciones y unardo peña yo digo lo mismo tania ya que le infreire su clic su chile no creo nada más caro y no necesita que anual vaya esa de la encuesta señores le dije que tenía aquí comentarios jacalín silberio dios quiera que sea así que anual vuelva a encontrarse con caro y es una linda pareja donde las llamas del amor no se deben de no se deberían apagar en cada encuentro que ellos tengan ese sentimiento ninguno de los dos puede ocultar caro señores caro y la verdadera bichota dice diana peláez gloria arroyo figueroa ella es el amor de su vida continuamos leyendo comentarios y saludándolos a ustedes gracias por comentar julio discán a la gente de españa me encantaría estar ahí verlo indirecto saludos cápides de león españa activo pensamiento sueño dicen no se perderá estoy seguro pensamiento sueño ese es el amor de su vida yesenia escolástico dice caro no necesita que anual vaya porque soltó eso anual se ha vuelto un billón caro lo votó por por ustedes saben es una mamí una hembra hermosa y se puede conseguir un papi como ella quiera cierto cierto gracias por su comentario yesenia tenemos más jessica randes creo que si los dos ya no decidieron estar más juntos es problema de ellos por lo será vivan sus vidas y dejen vivir qué chismes más tan berracos gracias excelente bichota tour de honor cantillo honor fo peñalba dice no y no irán ya él se dio cuenta que ella no quiere nada y él ya no se va a rebajar más ya vimos que él ya soltó eso y seguirá con su camino señores sí o lo que él lo confirmó la acaba de confirmar entrevistas internacionales diana peláez ella no necesita que servicios que cada día cae más a ustedes saben julia valos ojalá que no sé o ojalá que no porque ella merece ser feliz ya solo la va a hacer el año como ya lo hizo antes bueno nadie sabe para nadie es un secreto que estos dos aún tienen sentimientos por el otro gracias a king lucía y julia ávalos tengo más yarelys lagares dice yo digo no yo digo que no ya él anda con nueva novia para que presentarse en su concierto que la deje tranquila para que ella sea feliz también andrea castañeda ojalá que no ella debe de estar sufriendo por verlo como esa chica pero mis respetos para que lo guía que es un ejemplo para las mujeres porque a pesar de que siente cosas por él se dio su lugar como toda una dama se hizo respetar y no volvió con él exacto muy buen comentario para ti gracias andrea me gustaría que digan desde qué país y ciudad están viendo nuestros vídeos estamos hablando de carol y la bichota esa misma señores la que tendrá su concierto en república dominicana ya el 22 mañana 22 señores en altos de chabón casa de campo carol y señores la bichota vuelvo y repito tendrá su concierto en altos de chabón y ella a nivel de dembow vino y posteo una foto un history señores está comiendo comida dominicana el calor dominicano la gente le quiere muchísimo agarró y ustedes vieron los comentarios de las personas que piensan de si del concierto de carol y y si ya no él llegaría al concierto de carol y que es república dominicana como lo hizo en puerto rico vamos a mostrar la foto esta fue la foto que ella posteó carol y r r de mañana nos parchamos bien rula y los adoro pues me gustaría como que alguien de colombia como que que me mire espérense 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 que ella 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 hizo así aquí vamos a poner la musiquita la musiquita que tiene esto vamos a escuchar esa la musiquita que tiene esto a nivel de esa música estaba carol y vacilándose espouse aquí en república dominicana nosotros vamos a apoyar total a la billota señores que de verdad es un ejemplo para todas las mujeres es un artista que nació en colombia señores una artista colombiana que viene a otro país a presentar un concierto en el exclusivo y también exigente de anfiteatro de altos de chabón aquí en el este de república dominicana me gustaría como que de la gente de colombia la gente de colombia nos enviarán ahí si el comentario que piensan que dicen ustedes también que continúen porque nosotros queremos también interactuar con nuestra comunidad ustedes y también en sus comentarios que piensen en este vídeo también vamos a vamos a ver qué pasa también con su opinión y por supuesto señores comparten a me gusta y suscríbanse después del concierto de carol y también con imágenes vamos a ver qué sucede qué sucede con esto ya no es si se presenta si va al concierto de carol y la verdad que ellos han sido este fin de semana hoy es día feriado aquí en república dominicana la bien de la gracia y ha sido el sonido de anor confirmó en fin el género urbano dominicano muchísimo contenido nosotros queremos traerles muchísimo contenido no paramos día feriado también continuamos suscríbanse de me gusta compartan el capitán r de ahí está la bichota carol y